Oiganme de JBF Oigan maestro, como dice Hola, hola, que tal amigos Por primera vez pues JM Aquí pues en Urququí, claro que si Oigan maestro, como dice Vamos a ver, vamos a ver A toda mi gente linda de Urququí A ver si nos ponemos a bailar A mover todo lo que Dios te adamo dice Y a la gente más alegre Bienvenidos, bienvenidos Eso vean Y este pianito Ya bonito vean Y a la gente de Santa Rosa Vamos a bailar Ya bonito Estoy sufriendo, estoy llorando Lamento mil veces de haberte conocido Bandida Estoy sufriendo, estoy llorando Lamento mil veces de haberte conocido Bandida Por tu culpa ya morió Tu amor ya morió Y en mi corazón ya te borré Por tu culpa ya morió Y en mi corazón ya te borré Eso vean Eso vean Yo quiero ver la agenda más alegre Ya vean las solteritas ¿Dónde están las solteras? Ya vean los solteritos Arriba Vamos bailando, vamos bailando Suavecito, suavecito Eso, venga esa alegría Venga esa alegría Ahí habrá mi gandolina Y a la gente de San Juan A la gente de San Blas Bienvenidos Estoy sufriendo, estoy llorando Lamento mil veces de haberte conocido Bandida Estoy sufriendo, estoy llorando Lamento mil veces de haberte conocido Bandida Por tu culpa ya morió Tu amor ya morió De mi corazón ya te borré Por tu culpa ya morió Tu amor ya morió De mi corazón Tú ya no estás Ahí hay que ver A la primera parejita Que sale a la pista del baile ¿De dónde sale? A ver A ver dónde están los bailadores A ver dónde están las chicas más alegres Las chicas, chicas Sabas, sí ¡Dó! Y así, Valera ¿Cómo suena? Eso A ver mi gandita más alegre Tu culpa ya morió Tu amor ya morió De mi corazón Tú ya no estás Tu culpa ya morió Tu amor ya morió De mi corazón Tú ya no estás A ver cómo suena ese pianito Póngale, póngale Eso Eso ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? A ver dónde está Burcu aquí Eso Para mi cantadita del tablón Claro que sí ¡Huefa, huefa, huefa, huefa! Así se baila, así se baila Aunque sean los ojos y sean ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Le dándose a la guardia Y otra guardia más Tu amor ya morió Tu amor ya morió De mi corazón Ya te volví Tu culpa ya morió Tu amor ya morió De mi corazón Tú ya no estás Bueno, por acá Seguimos, seguimos, seguimos Y nos paramos A ver, yo quiero ver La agenda más alegre Ahí son las de Imantan Ahí son los solteros de Imantan Ahí son las chugas de la cervecita Pilsener Vale, que nunca se olvida, vean ¡Eso! ¡Póngale, póngale! Y solo por ti Te amo Y te amo, corazón Y esto me dice Somatidos del Ecuador Claro que sí Desde Rubivamba ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos bailando, vamos bailando ¡Vamos bailando, mi gente linda! Te amo, te amo Toda la vida, mi amor Porque yo te amo de verdad Nunca lo dudé El amor que yo siento por ti Que es tu sincero Con toda mi alma te amaré Hasta mi muerte Te amo, te amo Más que a mi vida Te amo, te amo Con el corazón Te amo, te amo Más que a mi vida Te amo, te amo Te amo, te amo Con el corazón Yo quiero ver la gente más alegre Y esa parejita Y a la gente de Santa Cecilia Grandes amigos ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay caballeros! Dice ¡Vean! ¡Vaile entre mujeres! ¡Eso! 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 ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Me parece que están timidos ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando ¡Vamos bailando! ¡Mi gente linda! ¡Humba! ¡Te amo! ¡Más que a mi vida! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Con el corazón! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Más que a mi vida! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Con el corazón! ¡Eso! Los chicos más alegres Claro que sí Mi gente linda de Añaspamba A ver por allá Mi gente linda de San Roque A ver dónde está San Roque Eso, un abrazo fuerte Para toda mi gente linda, claro que sí ¿Dónde está mi gente linda de Urququí? A ver, eso ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Qué bonito! ¡Póngale maestro! ¡Suavecito! ¡Cumbia, cumbia! Para la gente cumbiamera ¿Dónde están? A ver A ver las orteabitas Ahí ahora Luis y Acelga Bailan nomás ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? La chica más alegre ¡Ay! Ya no seré más tu pañuelito Que ayer pegabas Tú ya es todo mi amor Ahora seré Nuevamente linda Y de tu amor Ya me olvidaré Eso, así te dice Ya no seré más tu pañuelito Y no te olvides Si tú quieres bailar conmigo Ahí estamos Al 09 80 79 15 31 Y si tú quieres hacerte Amigo conmigo Ahí estamos Vamos a... ¡Vamos a... Y de tu pañuelito Que ayer pegabas Tú ya es todo mi amor Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Y para todos los chicos Oiga mi gente de Urucuquí ¿Dónde se encuentra? Mi gente de San Blas, San Juan, Girubicho ¡Arriba! ¡Eso bien bonito! Y ese público ¿Qué pasó, vea? ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Hay que riego, hay que riego! ¡Uy, uy, uy! No supiste a mí comprenderme Y a mi cariño lo trataste mal Llegas que veía solo en tus palabras Y como tonta, mi amor, yo te vi Llegas que veía solo en tus palabras Y como tonta, mi amor, yo te vi Y solo por creer en ti ¡Oye, deme! ¡Ciérdate la perjita para ser alegre! ¡Eso! ¡Ariga las manitos! ¡Ariga! No seré más tu pañuelito Y el secaba tuya con mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Bueno pues En esta parte musical Quiero presentarle a los chicos Chicos más alegres, claro que sí Allá para en el piano Allá para Ángel En la percusión Ahí está Darwin En los timbales Edwin con cariño En el güiro Óyeme Nelson En la animación Luis Primera voz Mayrita dice Y en la afinación, claro que sí Y gente canta y encanta JF por siempre y para siempre Con son andinos del Ecuador Y desde la radio municipal 1050M Todos los sábados Vamos bailando Vamos bailando Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odies, no me culpes más No me odies, no me culpes más Voy si apagué el trozo de tu cariño Voy si apagué el precio de tu cariño Eso Y cómo canta Mayrita Un cariño Eso yo quiero ver a la parjita más célebre Arriba esa mano Arriba Luis Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odies, no me culpes más No me odies, no me culpes más Voy si apagué el precio de tu cariño Voy si apagué el precio de tu cariño Y ese pianito Póngale, póngale Sentimiento Uy, se Para Zayni, Getalini, Cukín Santa Rosa San Ignacio ¿Dónde está San Ignacio? Eso Eso Bailando, bailando, dice Vean, qué bonito Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odies, no me culpes más No me odies, no me culpes más Voy si apagué el precio de tu cariño Voy si apagué el precio de tu cariño Y como dice el pianista Póngale, póngale Yo quiero ver todos los caballeros Arriba las manitos, arriba, arriba Y arriba las botellitas ¿Qué pasó? Vean A ver la gente de Imantá ¿Dónde está? A ver Alce, alce la botellita Y dónde están los chupadores Los chupalocos Dice vean por ahí No hay nada Dice vean ¿Qué será de los organizadores? ¡Oy! 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 Eso vean Ahí está mi gente bailando ¡Sabrosito! Voy sin rumbo Buscando un amor Voy sin rumbo Buscando un amor Voy sin saber El final de mi destino Voy sin saber Olvidar de mi destino No me odies, no me culpes más No me odies, no me culpes más Voy si apagué el precio de tu cariño Voy si apagué el precio de tu cariño Si quieres irme Puedes hacerlo No te detengo Ni te sufrido Solo le pido Al ser divino Que te castigue Como merece Si quieres irme Puedes hacerlo No te detengo Ni te sufrido Solo le pido Al ser divino Que te castigue Como merece Como merece Eso Así se baila Así se baila Gracias, gracias A mi gente linda De Urququilla A mi gente linda De Yuracruz Si quieres irme Si quieres irme Puedes hacerlo No te detengo Ni te sufrido Solo le pido Al ser divino Que te castigue Como merece Si quieres irme Puedes hacerlo No te detengo Ni te sufrido Solo le pido Al ser divino Que te castigue Como merece Si quieres irme Puedes hacerlo No te detengo Ni te sufrido Solo le pido Al ser divino Que te castigue Como merece Y ahora la gente De Mazaleares Eso Ahí estamos Ahí estamos Y ahora la gente De Irugincho San Juan Ahí está la gente De San Juan Ahí quiero ver Bailar y gozar A toda mi gente linda De San Blas Y aquí estamos Sogatinos Con mucho amor Poniendo este sabor Y alegría Esta linda noche Órale sabor maestro Suéltelo Viste Y vamos bailando Bailando A ver donde están Los maestros Dije Eso Vamos bailando Vamos bailando Y esa vuelticita Y otra vueltita más Eso mi gente Vamos bailando Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casan La mujer que tanto llama Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casan La mujer que tanto llama ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra ¿Acaso tú nomás ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra Y las campanitas de mi pueblo Y las campanitas de la iglesia a la merced Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes querer? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra Vaya para los corazones enamorados Y dale, 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 timbanero Eso, qué sabrosito, qué sabrosito Y si tú quieres hacerte amigo con el JF Ahí me encuentras en Facebook A nombre de Jaime Fernández Y de la misma forma A través del correo electrónico www.fernandes.com Vamos bailando, mi gente linda Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casa La mujer que tanto llamaba Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casa La mujer que tanto llamaba ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mi corazón sufra Para que mis ojos lloren ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra Para toda mi gente bailadora Oíjame, ¿dónde está mi gente de Perigüena? Y mandar Arriba, mi gente aleve Canta Cecilia Salud Y la gente de San Antonio Vamos bailando Uy, 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 uy Así se baila Dándose la vueltacita Uy, uy, uy Al Garrigo, Al Garrigo Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casan La mujer que tanto llamaba Las campanitas de mi pueblo Qué triste que están sonando Seguramente se casan La mujer que tanto llamaba ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que mis ojos lloren Para que mi corazón sufra Te quise, yo te amé Por mucho tiempo te quise Pero ahora ya te olvidé Porque ya tengo otro amor Te quise, yo te amé Por mucho tiempo te quise Pero ahora ya te olvidé Porque ya tengo otro amor Y así te dice Un tiempo te quise Pero ahora ya te olvidé Porque ya tengo otro amor A ver dónde están los enamorados Con la mano arriba, la mano arriba Vamos bailando mi gente linda Eso vea Vamos bailando, vamos bailando Sabrosito, claro que sí Eso como dice Ahí es tribalero Replica nomás esos tribales Eso Oye pianista Póngale, póngale Allá mi gente más alegre Esa bombita vea Eso Baile, baile bonito Y la gente de Irucuqui ¿Dónde están? A ver La gente de Santa Cecilia Hay de Iruincho Eso Eso A ver dónde están las chicas guapas Ay, dice Vean, no hay uno No te hagas la de simulada Dice Vamos bailando Vamos bailando Ay, Garrigo Corazoncito Corazoncito Porque lloraste Por haber cometido error Corazoncito Porque lloraste Por haber cometido error ¿Cuántas veces yo te decía No cometas una locura? ¿Cuántas veces yo te decía No cometas una locura? Oye, Corazoncito Oye, Corazoncito ¿Por qué sufres? Si todavía me tienes presente Y dicen Vamos bailando Mi gente linda Ay, Garrigo Ay, Garrigo Oye, 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 Oye El fruto de nuestro cariño A mi lado feliz tan será El fruto de nuestro cariño A mi lado feliz tan será Si algún día preguntan por vos Les diré que no me existes Si algún día preguntan por vos Les diré que tú ya no existes Eso A ver los corazoncitos enamorados ¿Dónde están los solteros? A ver las solteritas ¿Dónde están? Eso, vean Pero es dándose la vueltacita Vaya, mi hija, de más al aire De Urcunquín Corazoncito ¿Por qué lloraste Después de haber cometido error? Corazoncito ¿Por qué lloraste Después de haber cometido error? ¿Cuántas veces yo te decía No cometas una locura? ¿Cuántas veces yo te decía No cometas una locura? ¡Eso! Así se baila Así se baila Suavecito Suavecito ¡Opa! 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 ¡Ay, Garrigo! ¡Ay, Garrigo! Así se baila Mi gente linda Sabrosita ¡Oy! El fruto de nuestro cariño A mi lado feliz tan será El fruto de nuestro cariño El fruto de nuestro cariño El fruto de nuestro cariño